que el día tuve una conversación con un año y le dije hay muchas cosas que tienes que empezar a cambiarle porque se acuerdan allá en acapulco que dijo que no le gustaba que le dijera marica que no es que es que no es cuanto le dije yo le dije yo para empezar y otras cosas que se enoja también cuando le dicen lo que están diciendo ahorita cochinos chucos no te bañan no te peinas no te va no te no lee nada le dije yo hijo vos tenés la solución en tus manos y venir bien presentable venir a tiene buena ropa venir bien presentable venir bien arreglado venir bañar este es otro que viene hasta con los cheles pegados aquí cuál es la excusa de enano me baño en la noche antes de dormir la solución la tenemos en tus manos y en tus manos le dio bien guapo el día que fuimos a celebrar su cumpleaños le dije yo mirando si vos venís bien presentable venir bien bañado bien perfumado la bicha hasta le dije yo todavía mira cuando vos venís bien la empiezan a decirte guau nano que bien te ve que guapo te ve porque toda la alejandra aquella 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 le dice cuando anda bien que bien te ve así vestiste siempre y cuando no le dicen le dice cochino no te baña asqueroso un montón de cosas entonces la solución a no está en vos mismo hijo la nueva con la guía de la vida porque como sea pero el mismo tipo de ropa que no siempre es tan feo tan feo entonces o sea si se arreglara se verá diferente que es lo que le está diciendo que le vas a gustar más no entiendes el mensaje le voy a una otra pista pues vestite así como vaya entonces entonces paso no pasa requisito que venga mañana en la mañana ustedes lo van a oler y todas las cosas y que no tener porque yo tengo como cinco ahí que me han traído suscriptores lo que más traen a regalar es ropa y lociones cuando vienen los invitores de hombre y son lociones fijas para ti dice no ustedes van a calificarlo a ellos porque ustedes son mujeres entonces no hay excusa tienen que venir bañado peinado arreglado y bla bla vaya ahora ya se estuvo su acabazón no pasó yo lo siento mucho pase por favor armando y pase por favor la deis y de de la mamá del le vaya de cómo lo mira usted de la de frente sí que la vez pero lado no mucho el pelo el corte de pelo el peinado lo que se echaba en el pelo está bien mire pues si eso sí es la camisa viene bien hecho así lo que le falta y usted la plancha o paga porque la plancha la pasable para usted pasa no o sí o no no más o menos para ustedes dicha pasa armando comando hoy si no importa que vengamos a jugar ahora pase por favor para calificar pero de que un amigo le puede decir como ya con lo feo no puede hacer nada él puede hacer lo mejor que pueda con el pelo y toda la cosa y si pasa garza pase garza vaya de su trabajo por favor qué lindo desgraciado la desgracia como julio el color lo mismo pero por lo menos la mancha dice al final quiere quedar como acoyacción blanco vaya entonces vaya entonces si pasa para usted y el sol se sienta o cuando uno está en un lugar y las demás y las demás si pasa garza si vaya entonces quiero ver quien falta el chelé pase chelé pase chelé que onda chelé la mexicana la fátima la fátima yo creí que la fátima viene la fátima venga 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 mañana no me voy a poner un huevo de aquí para allá porque ya me contaron de la fátima que la fátima con todas con la primera si quiere ser voy a ver qué lindo el amor reclamando califíqueme por favor fátima como lo miro este no y mira como le queda bien que no lo descanso ni ver muy largo jajajajajaja no es el pelo que estás muy muy largo que se lo corte yo lo reconozco se la tienes que cortar y la barbita de chivo no va no va es muy ralita es muy larga es rara rara es que dice es que dice a un cambio de luz y la vestimenta y lo bañado y todo eso se ve que está bañado huele rico sí es que venía diferente pero se cambió porque venía a ensuciarse y entonces pasarlo no pasable batima y comestible apetecible deseable deseable entonces pasable para la fátima y vamos a ver estamos hablando estamos hablando de lo como el vestimenta como viene bañado el pelo por eso me dejé crecer hay unos monos que tienen que tiene la gran fresa atrás lo siento pero calificado por la mujer no pasó no pasa el pelo y la barba vaya entonces ahora sí no lo falta para ese pululo para celulo vaya dicha por favor que le sirve que me pululo jenny del espacio de ella vaya como lo mira jenny no te solía por gusto norma no te solía por gusto hija aquí está la sombra mira necesita arreglar esa barba fella como que unos pelos a ver de pasita que a cabra que está allá solo porque estamos cambiando porque hace pero de que le iba a decir y yo yo lo que le dijiste hasta aquí se ha hecho limpiarse un poco la uña y cortarse la más bien y 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 o y y y y y y vaya entonces no pasa vaya y para ustedes y es lo que más me gusta a mí entonces ahora sí a partir de mañana dicha ustedes califican a los hombres ustedes sólo llegan y me dicen miren va a ser una dos tres cuatro cinco llegan y me dicen mire para mí tal persona no anda como tiene que ser también exactamente como no tengo que pasar para ustedes y no que para la jajajajaja